hola cracks el vídeo que os traigo hoy es un vídeo un poco distinto al contenido que suelo hacer habitualmente se trata de una sesión live cuando online en las mesas no limité en zoom de poker stars punto es y el motivo por el que hago el vídeo en este steak es que creo que os puede ayudar más que se acerca más a la realidad de lo que son vuestras mesas porque creo que grabarme una sesión jugando no limit 600 no limit 2000 que son los estéis que suelo jugar yo habitualmente no os va a ayudar tanto como ver lo que sucede más en vuestros estéis y algunas adaptaciones que haría ello además de que obviamente que se vea el tipo de estrategia que uso en no limit 600 a no limit 2000 a mí no me va a repercutir positivamente por otro lado comentaros también que es una sesión que grabé en vacaciones por lo tanto no voy a estar del todo fino y la duración total era de una hora pero al final he decidido recortar las partes que creo que son menos interesantes y que menos os pueden ayudar y dejar las partes que creo que tienen manos interesantes y información que comparto que os puede venir bien además comentaros que he intentado ocultar los niches de los jugadores que aparecen en la sesión por respeto y que no es una no es un steak en el que tenga datos de la gente con lo cual no voy a poder desarrollar mi mejor juego digamos pero bueno creo que adaptaciones contra perfiles o sin datos y demás sí que se van a poder ver en la sesión y creo que os parecerán interesantes por último la mejor forma de hacerme ver que os gusta este tipo de contenido es que el tiempo de reproducción sea largo es decir que os quedéis viendo la sesión bastante tiempo y como siempre también agradezco los likes que os suscribáis al canal y os recuerdo también que por twitter comparto contenido que si aún no me seguís creo que puede ser muy interesante y beneficioso para vosotros vamos al lío tengo dudas de que si hago un vent neutro continúo en manos como jx o sea por como espero que perciban el spot y tal sin datos voy a abrir bastante amplio aquí un check bastante easy aquí vamos a pagar para jugar con este señor no sé si es jugar un poquito antes para calentar un poco para ver quién estaba jugando y demás y no he visto por ahí a este señor y no sabía que era aquí vamos a seguir chequeando aquí aquí él en realidad tiene poquísimos poquísimos blue catchers algunas damas pueden chequear creo que no puede hacer un 6 muy grande algo así me parece correcto puede tener alguna dama aún porque en este una dama con mal kicker se puede comer bastante check raise pero así que sí que espero que me esté apostando siempre en el tar así que no parece que juega un gran vp y p este semi recre de momento son 50 hands vale está cortada la última última decimal pero muy poco vp y p una cosa que os aconsejo es que a los trivets desde la bebé es bastante bastante demás sobre todo cuando abrís en el list hay otras posiciones que podemos hacer otras cosillas pero este bar la cosa es que es un recreacional esta manera se podría chequear pero bueno aquí vamos a pagar bastante easy y si visi y aquí dependiendo del sizing me pote lo pague otro con el backdoor me lo puedo llegar a plantear pero bueno aquí esto es una posición muerta así que sí que vamos a abrir no tiene no parece que vaya a tener trivet y tal así que es como si fuera una posición menos y aquí voy a presionar muchísimo bueno si hubiera pagado 1 seguiría porque voy a ir a presionar el 9 pero contra 2 ya se estará intentando tener fold de kit y contra 2 no no me gusta tanto es que no sé hasta qué punto este señor lo hace medio claro es que este señor aquí B doble si se está emocionando entonces vamos a foldear vamos a quitarnos voy a jugar cherry más push pero y aquí bueno le he metido un tercio del stack porque aquí tenemos sin más vale me gusta a mí el chat bueno tenemos cositas bueno no es la la que querría siempre pero podemos seguir en river me va a tocar pusharle no excesivamente alegre pero bueno siendo un recreacional aquí jugando contra 2 no voy a meter esta mano vale muy poquita equity contra 2 en un multiway aquí además se mete una buena torta así que ya nos dice que que no juguemos no me he dado ni cuenta del color que estaba mirando el tiempo de sesión contra un recre esto es call nunca es trivet es un semi recre menos aún aquí vamos a apostar medio pot y si no raisea lamentablemente me parece que él iba a tener que pagar todo pero bueno no ha raiseado cae una carta que sin más me donquean la dama porque no sé overpush no mola overpush no mola las sobrevez por parte hay que tener mucho cuidado con ellas porque suelen ser value y la dom ya no me ha molado mucho no era capaz de foldear a una calle pero vamos a tirarle una caca y ahora no sé un cohete que divertido no lo hago más grande porque es un semi fish no es un semi recre ni siquiera llega a ser un recre propiamente dicho y aquí le voy a tortear y le voy a aposar el tar para cobrar de los 10x no sé no sé cómo de agresivo es con no puedo jugarle check push creo que el 10x siempre me va a apostar no me gusta mucho más súper grande porque el 8x puede pagar porque a mí vale pues check para él que vamos a hacer ahí es que no ganamos a nada no le quedaré disponible como no me esté bluffando una pair cosa que dudo terriblemente llega a damajota llega a cualquier 7x con pair que hay muchos más de un recre que los va a estar pagando en fin bastante easy me gustaba más el bet push porque el check raise a lo mejor no me apuesta las mid pairs las bottom pairs y con el con el bet seguramente sí que me las pague una calle y en tar pueden caer tantas que compliquen que esas manos me sigan pagando bets así que por eso me he encantado por el por el bet grande en vez de por buscar el check push porque no hay dos señores que no tienen three bet es como si estuviera jugando este el button porque sus call calls cuando son jugadores wicks vaya son incluso beneficiosos para mí así que bueno vale vamos a coger aquí tercio para ver si se levelea un poquito de momento tiene un 40 de raise en flop vamos a rezar vamos vamos amigo bueno este spot va a ser de overbet claro que sí así me gusta vamos solo a pagar y pagar estamos IP además sin problema esta mano si me paga la overbet del tar posiblemente no esté continuando en river vale aquí vamos a tanquear un poquito y apagar en any river o sea contra recrees cae un 8 de tréboles 9 de tréboles J de tréboles que serían las peores bueno el 9 y el 8 de tréboles serían las peores la J sería bastante diferente creo 8 o 9 se completaría pero vale caiga lo que caiga estaba ya todo pagado a ver si es que ahora coge y me puse ahí ya sí que me deja hablando solo hace check redivet creo que es la mejor opción a ver si se animaba a pusear o algo así las 4 las 4 tenía o sea imaginaros este no tiene mucho vpip si tuviera más vpip estoy pagando esta mano aquí seguro contra este porque este se uniría mucho vaya en mesas regulares lo estaría haciendo ya sé que a muchos de estas cosas sonarán a locura pero yo os aseguro que es rentable esto no lo enseño en ningún sitio porque en GTA no existe los botes multiways ni el juego contra regres contra regres hay que ampliar muchísimo al final somos mejores jugando que ellos aquí me voy a dar check no tengo bellas calles siempre las mejores cartas en el turn contra este señor creo que son todas aquí vamos a pagar uy bo ahí va check antes me ha cimbo lo he veteado o sea me ha hecho lo mismo creo que no me puedo pasar pero si meter una buena toña sí que sí que lo veo por cómo ha jugado antes tampoco tengo nada de información y no es una adaptación muy drástica así que bueno tí 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 cómo me limita a jugar sin datos es increíble mucha gente por detrás para andar pagando aquí es que supongo que esto es de mis mejores bluffs si no meto estas tampoco es mi gran pasión forbetear contra baton desde Erlis grabar la iniciativa algo que me gusta mucho hacer contra recres desde la bebé al final no tenemos a ningún jugador por detrás y podemos poner el 6 sin que queramos con la mano que queramos o sea si tenemos un 4-2 off yo hago click it dos bebés y me juego el bote con iniciativa que siempre es mejor además los limpet pots tenemos siempre a prestarles muy poca atención y jugarlos muy straight forward si no digamos nada foldeamos y eso pues si hacemos el click al menos nos fijamos un poquito más y vaya es mejor aquí sí que con 60 bebés y además estando en la bebé sí que me cuadra si este chequea lo vamos a robar si este esto dependerá del 6ing que haga si es que vetea 6ing pues no nos dice nada sin neutros no suelen decir mucho bueno en algunos spots sí pero justo en ese no vale mucho drago vale como para empezar a liarnos aquí con esta aquí sí así que vamos a vetear porque es un recreacional no se entera en river le voy a hacer overbet pequeña overbet en todos los rivers porque cuando se completan los flash draws les da bastante miedo y contra un recreo me da igual representar tampoco se ponen ahí a darle excesivas vueltas más si están jugando zoom bueno contra mp no sé cuál es el OR que se está manejando este señor en mp pero bueno con el backdoor y el blocker de las jota sí que me parece una mano decente 2 bebes check call check call check call bet bet aquí ya por si tiene algún 7x 9x que nos haga checkback y aquí vamos a volver a darle contra las dobles tiene dobles con el 6 y con el 4 y las otras parece un perfil bastante pasivo 25-12 aquí vamos a hacer grande tercio del stack en zoom no me gusta tanto pero sí que le voy a hacer un por 5 que lo verá más a menudo y no le asustará tanto algo es algo ahora abre abre aquí ¿por qué? lo tengo marcada semi-recre habrá que pagar no tiene raíces de momento tampoco es que se pase así que vamos a hacer medio pot en vez de tercio para inducir que es una línea que cogería en muchas ocasiones pero no justo aquí no aquí vamos a meter una buena castaña que hay bastante draw y cuando hay draw se debelean y pagan muy light y bueno aquí vamos a volver a meter ya no tan grande ya no tan grande algo así me parece correcto se ha completado un draw y cuando se completan sobre todo flashes ¿vale? tienen bastante bastante miedete de los recres así que tampoco nos podemos pasar con los saisings en esas situaciones estos son mesones para ser zoom estos son mesones si tuviera manos de los recs madre mía está petado de de semi-recres no tengo ni idea de cómo juega este señor ni idea y esta mano es crítica pues ¿dónde la metemos? creo que voy a hacer un un read y thrivet para aislarme me he pagado me ha pagado gracias ahora te lo agradezco aquí voy a pagar este señor medio pot aquí alguno de los dos va a impactar vale vale pues hago así ya lo voy a estacar en river fácil tiene aquí muchas dobles rey 10 no me la debería en exceso quitar la suiter y este ¿qué pasa? es el call con el de aquí ya está en posición no vete a en flop y aquí vete a medio pot cuando cae un rey lo malo es que este puede pagar por detrás una opción aquí sería hacer rey pero puede tener mucho drag hacerle rey aquí vamos a posear esto es horrible que a lo mejor ahí lo que buscaba era raisear para que este no pagara cualquier mid pair y cositas así a ese sizing que lo podría pagar y ganar a todos los draws del recreo al check check o al check call incluso se va a poner muy face up con el sizing ¿vale? lo que no quiero estar pagando ahí con la botón pair nunca bueno aquí hay un jugador de menos no creo que esto se pueda abrir pues no es el no es el boar soñado ¿vale? para apostar contra un señor que no sabemos si es recreo o es reg out of position el 10 tampoco es la carta soñada con recupero algo al check la podría o sea si supiera que es me cambia bastante la vida esta torta ¿qué espera? ¿de qué espera cobrar aquí? con semejante torta ¿y qué espera representar? 10x ¿cobrando de qué? y aquí estoy delayando todas las over pairs vamos a apagar es que claro no sé si es recreo o qué es este señor es recreo ay se me ha escapado hasta no sé cuál era su en fin contra este señor vamos a jugar toda la baraja a dos bebés y casi que a tres también y cuando llegamos top pair pues todo es más bonito todo ya no es tan bonito amigos acaba de complicarse la historia acaba de complicarse mucho la historia aquí no voy a poder foldear pero vamos a ver en calles posteriores cómo avanza la cosa porque si aquí vuelve a hacer una over bail las voy a tirar muy muy rápido cuando hace check era un rango polarizado en flop tiene mucha mierda creo que ha podido enganchar bastantes 9x y creo que con el aire me puede llegar a raise alguna vez así que vamos a hacerle un bet pequeño ahora tendrá 9-6 j6 haciendo el rando no sé no lo veía el perfil de que fuera blufearme en river y que parara en turn ya tenía que ser 0x y haciendo el lock en flop y creo que los draws siguen o sea que lo ponía bastante en 9x 9x o aire algo de aire que podría podría hacer el animal en el river contra un tercio vaya vale esto es call siempre y esto ostras está aquí Sanufi Sanufi eh voy a tener que ponerlo en la miniatura del vídeo esto es complicado bueno no es nada complicado el vídeo se va a llamar jugando con Sanufi aquí podemos hacer un sesión muy pequeño ¿qué más nos quieren hacer de la idea de aquí? race race 50 de race race ¿por qué? esta no tan deep esto va a ser call down eh esta de la idea tampoco la entiendo mucho voy a centrarme en la de arriba vale ah amigo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no sé si dejar que bluffe o inducirle de hecho no es una carta que le impacte mucho así que creo que es mejor el check voy a ampliar aquí vale no tengo datos sin más ahora veremos que tenía j10 pues bien aquí vamos a hacer bet bastante estándar este ya hemos visto que era recre así que ah pero este sí que va a tener bastante trivet bueno la mesa es una mesa que no tiene casi trivet así que podemos ampliar muchísimo cae un as un as es una carta completamente desfavorable para nuestro rango así que aquí ya vamos a estar jugando bastante check fold y aquí a buen digo vamos a chequearle y ya reevaluamos eh aquí no representa un pimiento entonces creo que vamos a cachear eh locamente cualquier mano que tenga y creo que vaya que aquí es un fall siempre porque sus draws van a meter a aumentar así que nada al menos un porcentaje más grande del que del que creo que sería correcto así que eh creo que aquí me puedo llegar a cobrar uy aquí ya voy a hacer el overbid aquí creo que puedo llegar a tirar a pockets como que está buscando el check raise creo que voy a no lo conozco así que voy a coger un 6 sin grande porque está ya muy eh muy de esto mmm vaya no creo que tenga reyes x ni la jota ni nada así que puedo abusar bastante con bastantes access pero necesito un 66 y estoy seguro de que me va a foldear más de un 66 ahí y me tiro todas las pockets que son manos mejores es una situación cuando se tiene fold equity eh y además tiras a manos mejores eh no vetear manos que aún recuperan algo al show suele ser un poco raro que sea que más el check vale luego ya implicaría las líneas de check call que implican los tipos un poquito hasta cuáles no voy a meterme aquí que implican otras porque se me ha hecho este sizing debería haberse hecho 2.2 pero bueno hacer call tampoco es que tenga excesivo forward medio pot en rey 8.5 me he querido esto menos depende de si caen dinámicas o qué eso es lo que va a suceder esa no es una dinámica precisamente no completa tampoco nada aquí voy a estar pagando down aquí arriba me refiero o sea el sizing del flop es que no me cuadra nada medio pot en rey 8.5 ¿por qué? puede tener alguna vez yo que sé 5 8 y tal aquí va a pusear todo el aire bueno como os iba diciendo bien una mano interesante yujú aquí va a ser call hemos ampliado porque es un jugador recreacional aquí creo que no merece la pena betear no creo que tenga ningún sentido prefiero dejarle bluffear en el river haya caído un as haya caído lo que haya caído iba a pagar pero aquí ya creo que no extraigo valor de nada peor así que es como una tontería bastante grande e incluso puede tener eso un 10 que no sé qué más tenía es lo que tiene jugar contra rey es que pierden value blufean spots que no tienen que blufear competen tantos errores que es que queremos jugar un montón de manos contra ellos más con en turn contra un rival agresivo los que tengo marcados en rojo son rivales agresivos una vez pagas en turn un bluff catcher no te tiras en river y en turn pues bueno tenía una pay más una gutshot creo no lo voy a tirar aquí pues el señor wendigo vale multiways esta situación es súper súper explotable vale chequea el agresor preflop va viendo un recreacional de por medio recreacional también hace check esto es dinero son billetes apareciendo así delante de los ojos ya que sé 2 con 2 2 2 bebes con esta bueno pues eso muy buenas muy buenas 10-8 off contra sanufi abriendo a 2 bebés con 60 como habrá 2 bebés vale el spr va a ser más grande que si abriera 3 y jugara 100 bebés pues bueno pero que no está abriendo a 3 teniendo 60 bebés ah que estaba este señor aquí pero bueno no puedo tirarme la topper y ahora viene la decisión si aquí btea es extremadamente complicado creo que aquí no gano nunca contra este sizing creo que me está bteando un flash draw bajo o algo así y no puedo raisearle para hacer locuras porque él puede interpretarlo como que tiene un flash y para siempre así que aquí ya voy a foldear sin líos aquí voy a hacer call voy por 3bet es un poco baluf más contra alguien que es medio buquecillo así que así que bueno esto es va a ser bet este tiene en todo mi rango prácticamente no creo que vaya a tener aquí 3 calles bueno contra las 5 las 7 las 8 suited las 10 suited ya creo que es que se puede btear el rey no cambia nada vale aquí voy a seguir bteando algo así voy a tanquear un poco un poco más tengo un flash draw la verdad es que no sé si le puedo ver el river yo creo que sí yo diría que sí aquí vamos a pagar que estás anufi y creo que sí le puedo hacer una overbet creo que sí me va a pagar con con las manos que las 5 las 4 las 6 las 8 las 9 las 10 antes me he pagado creo una overbet también en esta misma línea me la he pagado bastante light con una top pair así que pues eso a cobrar tampoco quería hacerla muy grande las 8 aquí no tengo clickers o sea no tengo bloques relevantes sobre nada él tiene mucho volumen de pockets esto creo que es un regular hacer un tercio no sé si tiene excesivo sentido tiene mucho volumen de pockets no creo que sí creo que hacer un tercio puede tener sentido y aquí pues me va a tocar hacer 3 barrels aquí tengo 2 opciones darme check back o hacer 3 barrels la damas es buenísima la damas es casi que lo mejor que me puede caer aquí voy a chequear un aliad aquí creo que voy a tener apostado como 24 un poquito menos 22 hubiera estado bien aquí ya lo voy a llevar al solo iba a ser un esta mano iba a ser un check en tar muchas veces pero cuando era mejor pues me hagan 7 6 era vamos a pagar estando este señor obviamente paga también estas son las cositas no es que tenga un gran vpip pero tampoco tengo muchas manos así que tengo 20 manos este size en este spot sí que es peligroso vale esto es un fold bastante easy los multiways las second pairs pocket son bastante feas masistas en el sandwich entre otros jugadores así que debería haber dejado la mano para verla esto es como si estuviéramos en una posición entre cut off y button porque este señor no es bastante weak y este señor es un recre así que podemos ver como si estuviéramos entre cut off y button una posición intermedia vale ahora bien tampoco os pongáis desde casa sin tener muchas cosas claras del juego postflop para ampliar y tal para algo de coach vale para que podáis aprender a hacer estas cosas pero sepáis del postflop y no estampéis porque también hay que tener ojo vale hay que tener control del postflop también no ir más allá en muchas manos sobre todo jesus christ no suelo pagar estas manos o sea a ver depende si tengo datos del hat y veo que en algún punto ponen el array y el as dama y sobre todo los as high face up sí que suelo pagar estas manos vale pero sin datos no es mi mayor pasión pero hemos venido a jugar amigos queda un poco tiempo ya y hemos venido a jugar así que me va a caer el 6 veis el que es un genio es un genio para todo aquí voy a raicear veremos si este se sabe la lección la lección es que cuando te raicean aquí vas frito pero pero vamos a ver si se la sabe claro es que aquí en teoría estas manos no están vale ahora me va a enseñar 4-6 no 4-7 y me va a callar la boca pero bueno ah que hostia que salvaje que salvaje hostia loco ye 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 bro ¿por qué? un mini consejo cuando raicee en el flop en 3-bet pot normalmente suele estar bastante con bastante under bluff más en estos stakes puse a las reinos la mejor idea wow tenía que haber alguna así eh ha sido la mano eh ha sido la mano la mano de la sesión hostia eso ha estado ha estado guapa he dicho que iba a caer el 6 ha caído el 6 lo hemos visto una animalada wow wow pues nada si habéis llegado hasta aquí espero que os haya gustado mucho el vídeo que hayáis aprendido mucho cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en los comentarios ya sabéis cuáles son las formas de apoyarme para que siga creando este tipo de contenido y si os ha gustado también podéis dejar un comentario diciéndome que haga más contenido de este tipo sin más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau